¡Suscríbete al canal! No me vuelve comercial, yo trabajo infiltrado Inja del espectro reina, todo un veterano Soy el mismo lón, pierdo verla disfrazada Pego uno, dos y checo, mortal como agujeros en el pecho Me tienen de regreso, con el veneno más letal Que en la vena les inyecta, bastardo los machaco con los chacos No pueden conmigo ni aunque me hagan borracho Los miro en la calle como a letras de graffiti los tachos Crack, otro menos, anda afuera el misionero Convierto en testigos de Jehová A los que se tiran de pandilleros, les hago ver a Dios Con la cara de este diablo, pensamiento macabro Soy un poltergeist, apagan luces cuando abro Los marco para siempre como un tatuaje mal hecho Se acuerdan de mí en cicatrices que miren con desprecio Su presión que no les guste mucho Devastando al mundo, introduzco al intruso Y los mantengo a raya con el lenguaje más sucio Se llama cadena de mando y niveles de Rambo La mierda siempre rodará hacia abajo La experiencia del experto relato de un veterano Acostúmbate a ensuciarte muchacho Se llama cadena de mando y niveles de Rambo Me vuelve comercial, yo trabajo infiltrado La experiencia del experto relato de un veterano Soy el mismo lobo en piel de oveja disfrazado Respira punta plasta, tú bala y la gastas Y si la pierdo es tarjeta roja por falta Yo no soy de calle, pero sé que es lo que está en el juego Yo he decidido retirarme, ni siquiera me quedo Dicen que las viejas son fáciles que no me da Préstame tus zapatos y verás que me apretará No es nada, pero en el rap yo soy brillanteada Te aviento con mi arena mágica y te hago granada Exploto tu ego, no lo digo pa' darte miedo Es una de esas cosas que se te demuestran luego Eres orgasmo seco, por lastimarte beco El rap no es tu futuro aunque tu boca pesca meco Mi voz es mujer, te quemó y cicatrizó mi nombre Voy a tu rancho, me presento y hago con tus obres Soy sierra y para mí apestas a fie madera Estás en mi tallera, aquí yo te hago a mi manera Soy tu maestra, me la tiras y te castigo Te pongo a escribir en el pizza, ronco me Bar Simpson Aviso, mi estilo es filoso y peligroso Sin tratamiento pues no hay cura para lo antojoso La cadena de mando y niveles de Rambo La mierda siempre rodará hacia abajo La experiencia del experto relato de un veterano Acostumbate a ensuciarte muchacho Se llama cadena de mando y niveles de Rambo No me volví comercial, yo trabajo infiltrado La experiencia del experto relato de un veterano Soy el mismo lobo en piel de oveja disfrazado La experiencia del experto relato de un veterano La experiencia del experto relato de un veterano